¿Qué tal amigos? Sean nuevamente bienvenidos a este su hermoso, bello y sensual canal Epic Mancos. Bros, como ya pueden ver en pantalla, le vamos a pegar un poco al Call of Duty Modern Warfare. Estamos en la modalidad de duelo por equipos, tiene mucho que ya no juego, así que no esperen. Pues, en primera no esperen ni siquiera que ganemos, porque yo estoy en este equipo, así que seguramente voy a traer la mala suerte, pero esperen alguna que trabaja rara, extraña o difícil de ver. Eso es la suerte de un mango, veamos qué pasa por acá. Miren, muerto, primera víctima. Así se siente... ¡Ah! Épale, lo siento, fue un grito de hombre. A ver, vean por aquí... Ah, miren, se metió la casita a robar. Así se meten en mi rancho, pero... Ah, pues de hecho sí, es lo mismo, se meten a las casas y también los balasean. A ver... Ahí hay otro. Me la di. Toma, quédate ciego. Ájale, de los nervios le disparé a la pared. Ahí hay uno, ahí hay uno. Como que se quería campear, porque si hubiera... Ahora sí que a lo oscurito, ahí a las hierbas. Brother, sí te vi, sí te vi, pues me pasó rozando el balazo. Bien. Ah, miren, nivel 8, ya tengo el arma. Va. Veamos. ¿Me creerán que no conozco ningún mapa? O sea, no sé dónde están los respawns, ni nada de eso. Dónde pueden campear, por dónde pueden llegar. O sea, sinceramente estoy a ciegas y por eso ando así como volteando a todos lados. Pero... Al parecer, pues no vamos tan mal. Veamos, 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 veamos. Ah, miren, ya pasó uno. Ah, sí, se explotó. Ah, chis, ¿de dónde lo balacieron? Le dieron en la mera cholla, pero... Pero no vi quién le pegó. A ver, por acá debe de haber un respawn, ¿no? O algo así. No, papito, te vi, te vi. Bueno, y además, ¿qué iba a hacer su rifle de asalto? Bueno, mi rifle de... Bueno, su pistola contra mi rifle de asalto. Ah, ya hasta se me trabó la cabeza. Vamos por acá. Ah, miren, allá hay. No te me vas, no te me vas, no te me vas. ¡Tome, perro! Por aquí habrá alguien. Ah, mira nada más. Don Campero. Don Campero. Yo me acuerdo antes, bueno, este... Yo el primer Call of Duty lo jugué en PC. De hecho, el Call of Duty, el primero, el que tenía como muñequitos que parecían como de cartón. Este, fue el primerito que jugué. Y creo que no, creo que ahí no había multijugador, o sea, había ya la verdad, ya ni me acuerdo. Pero a partir del Modern Warfare, del primerito, me acuerdo que la comodidad... No es pa' antes, brother. Me acuerdo que la comunidad de Call of Duty se vuelve muy tóxica, ¿no? O sea, como que sí hay camperos. Bueno, en todos los juegos de shooter hay camperos, ¿no? En competitivos y todo eso. Pero como que siento que más en los Call of Duty, ¿no? O bueno, es que los Battlefield casi no los he jugado. Me acuerdo que jugué el 3 y el 4. Pero nada más de modo campaña, porque no jugué el multijugador. Si acaso una o dos partidas, pero nada más. Porque como se me hacían mapas así, gigantescos... No me... No, no me llamaba como mucho la atención, porque tenía que estar corriendo. Recorrer medio mapa, para que a final de cuentas me mataran desde lejos. Como que no se me hacía muy chido. A ver... Epale, epale, epale. Pues hasta eso no vamos tan mal. Bueno, tampoco es como que esté siendo una super partida, pero... Pero tampoco vamos tan... ¡Ah, desgraciado! Pero tampoco es como que vayamos así super del asco. ¡Eh, polen, electrocuté! El que recientemente, de igual forma, empecé a jugar... Fue el Black Ops, el 2. Pero por el modo zombies. ¿Por qué ese modo zombies? ¡Wow! ¡Cómo me encanta! Perdón, si... Ah, miren, aquello no. ¡Achis, tonta! ¡Ah, con que fue un 4! Toma, 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 toma. ¡Muerto! ¡Ah! Yo creí que lo iba a matar a este chango que estaba al lado de mí. A ver... ¿Juegas para divertirte? No, solo para estresarme. Allá hay otro. Ese no se me va. Bien, 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 bien. ¿Qué les estaba contando? Ya ni me acuerdo que les estaba contando. Bueno, hablando de novedades, como ya saben, o me quiero imaginar que sí están enterados, que ya está el trailer. De hecho, lo pueden ver en el canal, se los dejo aquí arribita, si no lo han visto. El trailer de Mortal Kombat. El nuevo que va a salir, de hecho, va a ser Mortal Kombat 1. Y ya hay filtraciones referente a los personajes invitados. ¡Oh, rayos! No sé si por qué es un sanguinario asqueroso. Va a estar uno de The Voice, el principal antagonista. Ya no me acuerdo cómo se llama. De hecho, se los voy a dejar aquí. Y otro tipo. El Pacemaker, algo así. Son como los más relevantes, los invitados. Y en el Summerfest, que me parece es el primero de junio, no estoy muy seguro, se va a mostrar el primer gameplay de Mortal Kombat 1. Así que vamos a esperar hasta esa fecha para verlo. De hecho, lo vamos a traer al canal porque Mortal Kombat es una de mis sagas favoritas. De igual forma Street Fighter y Tecno Fighter, que son como similares. Muchos similares, pero Mortal Kombat por lo sanguinario, así por lo grotesco. Por lo atascado de sangre, así innecesaria. O sea, es sensacional. No me van a dejar mentir, ¿no? O sea, todos fuimos de los que nos gustaba hacer Fatalities a nuestros amigos. A nuestros familiares, a nuestro hermano chiquito. O cuando le decíamos que sí estás jugando y el control estaba desconectado. O sea, muy buenos recuerdos, muy buenas épocas. Ójale. Creo que están por allá. Mmm, sí. Rayos, quiero cambiar de canción, pero... Pero no puedo despegar la vista Y si me quedo quieto aquí un ratito Les opuesto a que pueden venir Y me pueden escopetear Hablando de música ¿Ustedes qué música escuchan cuando Cuando andan jugando? Yo ahorita estoy escuchando Easy DC La verdad Esos brothers se rifan A veces es que Me hace dispararle Porque llega volando Pues como no Ahora resulta que no encuentro a nadie Para que hable A ver vamos a ir por la venganza Es mi venganza Spanky A ver A lo mejor entra por acá Desgraciado se metió por la ventana Oh demonios Ya estoy sacando Lo epic manco que llevo dentro Todo bien Todo bien No manches En serio O sea Si tan del asco Bueno es que si A punto bien mal Estás viendo y no ves brother Pues si verdad Eso de enemigo abatido No 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 Bueno no lo había visto O sea Es como en el Warzone Que tienes que rematarlos Pero es el primero que remato Todos los demás si se han muerto Será como una ventaja Algo así de que Te tiran y Si no te rematan Te pueden levantar Te pueden levantar O algo así Me imagino El enemigo está ganando Épale Ahorita Ahorita Tranquilos 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 Aquí un brother No manches La mitad del cargador A la pared Y la otra mitad Al tipo Y se cago Brothers pero aviéntense Es que no va Bueno por 6 Les dije No iba a ser un resultado Muy favorable Pero bueno Al menos Se intentó Bien amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Les dejo Aquí arriba Un video recomendado Para que lo Puedan ver Por mi parte es todo Nos escuchamos Hasta el próximo video Bye Bye